¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Cómo están? A ver, una mini encuesta. ¿Desde dónde nos hablan? ¿Quiénes son de fuera de Santiago y de qué parte? ¿De Maipú? Ya, pero Maipú no está fuera de Santiago. ¿Hasta dónde ya? ¿La última es que reíces? ¿Desde Chiloé? ¡Wow! Puerto Montt, Chiloé. ¿Está lloviendo en el sur o no? ¿Está lloviendo cómo está el tiempo en el sur? Siento que estoy ocupando como más espacios normales en la pantalla, ¿o no? ¿Me ven como más ancho, más grande? ¿Hay sol en el sur? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya estamos full primavera, aunque yo vivo acá en Santiago anteayer, ya se siente la primavera. ¿Estamos listos para empezar entonces? Ah, se dieron cuenta que tuve que podar un poco, ya estaba muy indecente. Desde la serena. Ya, entonces empecemos. Esta es la clase de probabilidad frecuencial y teórica. Primero entendamos qué es una probabilidad. Me pidió sanidad, dice él ahí. Ya. Sí, me pidió sanidad y me pasaron una cortadora ahí. No, ya. Enfoquémonos en la clase. Probabilidad. ¿Qué es? Es una medida de ocurrencia de un suceso. Y la probabilidad sirve para medir la frecuencia con la que ocurre un resultado entre todos los posibles sucesos. Ya. Aquí hay algo que es bien importante decir. La probabilidad, la típica pregunta de la moneda. Si una moneda es una moneda perfectamente equilibrada, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara y de que caiga cero? O sea, sello. Fácil. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Qué dice la gente del chat? 0,5, ¿cierto? Un medio, 0,5, 50%, lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esa moneda no caiga? ¿Existe esa probabilidad? Todas las probabilidades tienen que sumar uno, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de 0,5, o sea, de que caiga sello, más la probabilidad de que caiga cara, va a sumar uno. ¿Cierto? La probabilidad de que no caiga cero. ¿Eso siempre es así? ¿Qué pasa si yo tiro una moneda y aquí me la quita? ¿Cuando está en el aire? Bueno, esas son preguntas media difíciles de responder, pero siempre en estas preguntas, en estas cosas de probabilidad, se hacen supuestos. Por ejemplo, las monedas, si no dicen nada especial de una moneda, que es una moneda equilibrada, igual que los dados. Y, por ejemplo, a ver cómo lo explico. Si tiro la moneda, la moneda tiene que caer. A eso voy con que los procesos son equiprobables. Suena hasta tonto lo que estoy diciendo, pero yo creo que es importante explicar el por qué es así. Ya, entonces ahora vamos a ver la probabilidad teórica o la probabilidad clásica, que es aquella que se obtiene dividiendo los casos favorables en los casos totales. Es una probabilidad teórica, teórica, con mayúscula, importante. ¿Ya? Porque, es decir, la realidad puede variar un poco con respecto a ella. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad teórica, de nuevo el ejemplo de la moneda. De que yo lanzo una moneda y obtenga un 3, por ejemplo, es 1 entre 6. ¿Cierto? Y, o sea, si tiro una moneda, no sé si tiro una moneda y saco un 3. Si tiro un dado y saco un 3, es 1 entre 6. Perdón, confundí la moneda con el dado. Es que es una super moneda de 6 caras. Una moneda de 6 caras que puede tener distintos... No, me equivoqué. Ya, es un dado. Si saco... La probabilidad teórica de obtener 3 en un dado es 1 sobre 6. ¿Ya? Y la probabilidad experimental, que vamos a ver después. O sea, quiere decir que si tiro 6 veces el dado, va a aparecer exactamente y solamente una vez el número 3? ¿O puede aparecer dos veces? ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Para eso van a explicar la... Ah, primero un ejemplo de probabilidad teórica. Obtener números múltiplos de 3 al lanzar un dado. Esa es la... Lo que estamos buscando. No. Los casos favorables son el 3 y el 6. Que son múltiplos de 3. El mouse se me está moviendo solo. Están penando acá, parece. No. Pero no importa. Los casos favorables de este evento son el número 3 y el número 6. Y los casos totales son los números del dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, entonces la probabilidad de obtener múltiplos de 3 es igual 2, porque son dos números, entre 6 posibilidades, que es igual a un tercio. Y esto no quiere decir que si lanzo un dado 6 veces, exactamente 2 sean múltiplos de 3. Ojo, esa es la diferencia entre probabilidad teórica y frecuencial, o empírica. Esto quiere decir que para muchas repeticiones, o un n muy grande, cada vez vamos a estar más cerca del resultado teórico. Esto se llama ley de los grandes números, que más adelante lo vamos a ver. O sea, en esta misma clase. Preguntan, ¿siempre el resultado será simplificado? Y entre paréntesis, ¿cuándo se pueda? Mi consejo es, cada vez que puedan simplificar algo, háganlo. ¿Ya? Y después al final ven si es que no está simplificado o si está simplificado. Pero si pueden simplificar algo, simplifíquenlo. Se van a simplificar la vida, se van a simplificar el cálculo, van a simplificarlo todo. ¿Se pegó? No, no, yo no me he pegado. Qué fome. ¿No? ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver o no? O sea, ¿se ve corrido? ¿Se ve bien? Ya, qué bueno. Ahora, la probabilidad frecuencial, esta también se llama a posteriori. No, sí, a posteriori. O, es la probabilidad que dice, ve la, ve el experimento después de que se realizó. La probabilidad teórica es antes de haberlo realizado. Y la probabilidad frecuencial, o empírica, o a posteriori, es después de que se realizó el experimento. Entonces, aquí dice, a diferencia de la probabilidad teórica, la probabilidad frecuencial se obtiene una vez realizado el experimento. O sea, después. Si lancé una moneda 10 veces y obtuve 6 caras, me faltó una S, y 4 sellos, entonces la probabilidad frecuencial fue de 4 sobre 10 y 6 sobre 10 respectivamente. Difiere, o se diferencia de la probabilidad teórica, pero si lanzo la moneda 100 veces, estaré más cerca de la probabilidad teórica. O sea, la probabilidad frecuencial para el número de experimentos chicos va a estar distinta a la probabilidad teórica. Pero si repito el experimento muchísimas veces, me voy a acercar más y más y más y más a la probabilidad teórica. O sea, la frecuencial va a ser distinta a la teórica para n chicos, pero si repito el experimento muchas veces, se van a acercar. Y preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que no vea al profe de matemática en los días miércoles? Bueno, ojalá poca. Y aquí, como dicen en el chat, eso es la ley de los grandes números, se adelantaron a la clase, pero muy bien. La ley de los grandes números que dice que la probabilidad frecuencial se va a acercar a la probabilidad teórica a medida que se aumenta el número de repeticiones de un experimento. ¿Se entiende la ley de los grandes números? O sea, se puede escribir de manera matemática, pero es súper feo. Preferí describirla de esta manera porque dice que mientras más veces repito el experimento, más cerca estoy de la probabilidad teórica. ¿Qué pasa si repito el experimento infinitas veces? Supongamos que desde el inicio de los tiempos estoy tirando un dado o lanzando una moneda. Infinitas veces. Por ahí dicen que no veo ni escucho nada. Actualicen la página, actualicen su navegador, cierren el navegador, van a abrirlo. No sé. Pero si el resto escucha y una persona no escucha, no es problema de la página, sino que es problema de quizás algún lector de video o algo así. ¿Pero se entendió la ley de los grandes números? Ahí ha dicho, ¿qué pasa si repito el experimento infinitas veces? Si repito el experimento infinitas veces, ¿qué va a pasar con la probabilidad frecuencial y con la probabilidad teórica? ¿Cómo se van a hacer distintas? ¿Qué tan distintas van a ser? ¿Qué dicen? Dicen, ¿serán iguales? I don't know. Van a conseguir en algún punto, se acercará a la probabilidad teórica. Mientras el número es más y más y más y más grande, la probabilidad frecuencial se va a acercar cada vez más y más y más a la teórica. ¿Ya? ¿Cuándo van a ser iguales y exactamente iguales? En el infinito. ¿En infinito se alcanza alguna vez? No. Se acercan, se acercan, se acercan hasta que son iguales. Esto es solamente para dejarle el bichito dando en la cabeza qué pasa con el infinito. Ahora vamos a ver qué es una variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Aparte de ser una función que dice ahí, ¿quién me explicaría o qué otra cosa es una variable aleatoria? Bueno, sí, ¿qué es una variable aleatoria? ¿O de qué tipo existen? ¿Qué saben ustedes de la variable aleatoria? ¿Quién me dice? ¿No? Son cosas tomadas al azar. Sí. Sí. Me estás diciendo como el dominio de la variable aleatoria. O sea, desde dónde salen las cosas y a dónde llegan. O sea, tú me dices que salen desde cosas tomadas al azar y llegan a otro conjunto que defino yo. Por ejemplo, el mismo ejemplo antes. Si te diré un dado y quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de tres, entonces mi variable aleatoria le digo que valga que cuente cuando es múltiplo de tres. Ahí preguntan, ¿de qué curso es esta materia? Uy, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero creo que tercero medio, cuarto medio, primero medio, segundo medio, octavo básico. No, no sé. No sé en verdad de qué curso es esta materia. Quizás en el mismo chat se pueden responder mejor. ¿Qué es la función de la variable aleatoria? Entonces, la variable aleatoria es una función. ¿Qué tienen las funciones? Las funciones tienen un dominio. ¿Y cuál es el dominio de la función variable aleatoria? El dominio de la función variable aleatoria es el espacio muestral del experimento. O sea, son todos valores posibles que puede tomar el experimento. ¿Ya? Como es función, también tiene recorrido. ¿Cuál es el recorrido de la función variable aleatoria? Corresponde a cada uno de los valores que puede tomar según se defina. Este según se defina es según como yo quiera. Por ejemplo, obtener múltiplos de tres. ¿Ya? Normalmente, generalmente o casi siempre, una variable aleatoria se denota por la letra X, Y o Z, mayúscula. ¿No? Hay que tener ojo, las variadorias son letras mayúsculas. ¿Ya? ¿Va? ¿Y por qué se me movió acá? Uy, se me movió. Bueno, filo. Ya. La variable aleatoria, ¿esto qué quiere decir? Bueno, la idea es que esto de acá, esto de acá, esté acá abajo. ¿Ya? La variable aleatoria de X va desde el espacio muestral hacia los reales, o un subconjunto de los reales, pero haciendo general, va hacia los reales. Y a cada omega pequeño, que es a cada valor del espacio muestral, se le asigna un X de omega, que corresponde a un X sub i. Veamos qué pasa. Es el espacio muestral. A ver. No sé qué pasó acá. Se me movió todo. Pucha, que me mató el formato de esta cuestión. Ya. Pero esta flecha acá corresponde al omega, que son los sucesos del espacio muestral. ¿Ya? Y el X sub i, esta flecha de acá, va al X sub i, que dice, el valor que toma la variable aleatoria para un omega pequeño en particular. Corresponde a cada uno de los sucesos del espacio muestral. Pucha, perdón por esta confusión. Estoy seguro que lo haya hecho bien. Quizás cuando se cambió de formato, como que PowerPoint se, no sé, le dio alergia a esta cuestión. O sea, se puso algo como, no sé, le pasó algo raro. Ya. ¿Se entendió más o menos qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una función que va desde su dominio hasta su recorrido. Y que a cada parte, cada sujeto, cada monito, cada personita que tenemos en el dominio, se le asigna alguien en el recorrido. ¿Ya? Entonces, variable aleatoria discreta y continua. Una variable aleatoria discreta, o sea, esa va de tramo en tramo. No puede tomar valores intermedios. Solo puede tomar valores enteros. Por ejemplo, hijos de una familia. Una familia no puede tener 4,26 hijos. No. O tiene 4 o tiene 5. No existe el... Si una familia tiene 0,87 hijos, es un poco raro, ¿cierto? No tiene sentido. ¿No? No, una variable aleatoria discreta solo puede tomar valores enteros negativos también. Pero voy a ver... A ver, ¿cómo podría tomar valores enteros negativos? No se me ocurre un ejemplo ahora. Pero no tendría por qué ser positivo la única opción. Pero dejémoslo por ahora que casi siempre es positivo. Es muy raro que la variable aleatoria discreta tome un valor negativo. Y es más raro que eso sea en la PSU. ¿No? En principio tienen que ser enteros. No sé si solamente tienen que ser positivos o negativos. Según yo puede ser positivo o negativo. Pero tienen que ser valores enteros. Hijo de una familia, números de un dado. Un dado no puede sacar 4,6 números. O 3,1. No, caería como del agua, así una cuestión medio rara. Y los dados no caen así. ¿No? ¿La temperatura puede ser negativa? Sí. Pero si tomamos la temperatura en Kelvin, no puede ser negativa. ¿Cierto? Deberíamos todos hablar de temperatura en Kelvin. Porque esa es como la temperatura original. Ya. Entonces, y esto de la continua me parece que no entra en la PSU. Pero es importante entenderlo. Que existe discreta y continua. La continua dice, puede tomar todos los valores dentro de un cierto intervalo. En la recta numérica. Por ejemplo, la altura de los alumnos. ¿Existe algún alumno que mida 1,63, 5, 8, 3, 2, 7 metros? Sí. Claro. ¿Y las horas de funcionamiento de una pila? ¿Las pilas funcionan así? ¿Una hora, dos horas, tres horas y exactamente a las tres horas paró? ¿O pudo funcionar 3,9 horas? ¿O 7,2 horas? ¿O 7,2641? ¿O 1? ¿Se entiende que puede tomar cualquier valor entre medio? Esas serían continuas. Porque no va de salto en salto. La discreta, en cambio, va de salto en salto. Las continuas son así. ¿Se entiende? Ah, muy bien. Esta fue la materia de hoy día. Y ahora les tengo que hablar. Me parece que esta es la última o penúltima vez que les hablo de Aprendo Emprendo. ¿Ya? ¿De qué se trata? Ya les he dicho varias veces. Métanse a la página aprendoemprendo.cl y si tienen un concurso, o sea, si tienen alguna idea con la que pueden emprender o aportar a la sociedad de alguna forma innovadora, métanse a esta página y pueden participar en el concurso de emprendimiento, donde los finalistas de las ideas se reúnen en Santiago para compartir con alumnos y profesores de todo Chile y participan por un viaje a Silicon Valley, Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Se puede armar un equipo de hasta dos alumnos y un profesor-tutor. Después entran a aprendoemprendo.cl y suben su idea o proyecto o lo que quieran realizar. Después pueden ver los tutoriales que les permitirán aprender a mejorar su idea y ojalá llevarla a cabo. Y con último paso pueden hacer los tests que están disponibles en esa página y ya van a estar participando por un viaje a Silicon Valley, Estados Unidos. A ver. Y ahora me hicieron varias preguntas. ¿No hubo clase de química hoy día? No, no hubo clase de química hoy día. La van a recuperar otro día, no sé cuándo. Y si ya estoy viejo, ¿puedo participar? Me parece que es solamente para alumnos de enseñanza media, pero no se pierde nada ingresando a la página y revisando cuáles son los requisitos para participar. Después, otra pregunta. Profe, una duda. ¿La media aritmética se saca con la frecuencia relativa o absoluta? La frecuencia relativa nos dice cuántas veces ocurrió un suceso versus el total de veces que hicimos el experimento, ¿cierto? Y la frecuencia absoluta es cuántas veces se repitió hasta ahí el experimento. La media se saca con la frecuencia relativa porque se quiere saber en promedio cuántas veces ocurrió algo. Profe, me he fijado que los ensayos a los dados siempre le agregan dados no cargados. ¿Influye en algo que no diga eso? Por ejemplo, si dice dados no cargados, quiere decir que cada número tiene probabilidad de un sexto. Si dice, es que creo que de todas las preguntas que he visto, solamente he visto una o dos que dicen sea el siguiente dado cargado que tiene el doble posibilidad de obtener seis que otro número. Entonces, ahí las probabilidades son distintas. Pero siempre que vean un dado, automáticamente un sexto, a menos que diga lo contrario. Eso de que dado no cargado es solamente, es como decir, bueno, supongamos que tenemos una pelota redonda, si es pelota ya es redonda. Lo mismo para un dado, si es dado, es un dado no cargado a menos que digan lo contrario. No sé si alguien ve el chavo del ocho, pero el Kiko siempre quería tener una pelota cuadrada y nunca sé si consiguió esa pelota cuadrada. ¿Por qué le decían pelota cuadrada y no se dice pelota redonda? Porque las pelotas por sí tienen la mayoría de veces forma redonda. Ok, me van a decir, y la pelota de rugby o de fútbol americano, bueno, ya. Son excepciones. Pero la idea, o sea, es casi una información redundante que digan dados no cargados. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Y para bailar, tienen dos minutos por cada uno. ¿Listo? Partieron. 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 Gracias. 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 Veamos qué podemos hacer. Un 16avo, tres cuartos, un 64avo, dos quintos, dicen ahí. Chuta, si no les doy opciones, como que desaparece. Ya, entonces voy a hacerlo así. ¿Se alcanza a ver? Ya. Y dice, un alumno rinde un examen de selección múltiple donde cada pregunta tiene cuatro alternativas y debe tener diez preguntas correctas para aprobar el ramo. Sabiendo que ya tenemos ocho preguntas correctas y quedan tres por responder, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno apruebe la asignatura? Se responde al azar tres preguntas faltantes, ¿ya? ¿Ya? El... Veamos qué onda. La posibilidad de responder bien cada pregunta es de un cuarto, ¿cierto? ¿Cierto? Veamos las opciones. Si tengo que tener dos preguntas buenas, las opciones son así. La primera buena, la segunda buena, la tercera mala. La primera buena, la segunda mala, la tercera buena. La primera mala, la segunda buena y la tercera buena. ¿Cierto? Son tres formas en las que puedo tener dos puntas buenas. Y aparte tengo una forma adicional en la que puedo tener buena, buena y buena. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Cuál es la probabilidad de tener esto? Buena, buena, mala. De tener buena. De tener buena. y de tener la mala, ¿cierto? Eso es, la prioridad de tener la buena, de tener la buena y de tener la mala. ¿Por qué malas son tres cuartos? Porque es lo que le falta un cuarto para llegar a uno. Eso es más, la segunda, buena, mala, buena. Buena por mala por la prioridad de que sea buena. Buena, mala y buena. Ya, y eso más. Mala, buena, buena. Lo estoy haciendo paso por paso para que se entienda. Mala, buena, buena. ¿Se entiende por qué va un por ahí entre medio y un más acá afuera? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es vital entenderlo. Y esto es mala, buena, buena. Eso es lo mismo que tres veces una cosa, ¿cierto? O sea, tres veces tres dividido en 64, ¿cierto? Porque cuatro por cuatro por cuatro son 64. Y tres por uno por uno son tres. Y como se repite tres veces... Ahí hay una pregunta. ¿Se suman las probabilidades de cada evento favorable? Sí. O sea, la forma de obtener dos preguntas buenas de las tres es diciendo, tengo la primera buena, la segunda buena y la tercera mala. O puedo tener la primera buena, la segunda mala y la tercera buena. O puedo tener la primera mala, la segunda buena y la tercera buena. ¿Ya? O sea, cualquiera de esas tres. Puedo tener esta, o, esta, o, esta. El o en probabilidades es un más. ¿Ya? Pero para que ocurra esta, tengo que tener la primera buena y la segunda buena y la tercera mala. La primera buena y por la segunda buena y, es un por, la tercera mala. ¿Ya? Entonces la probabilidad de estas tres formas de obtener dos buenas es nueve partido en 64, ¿ago? Nueve partido en 64. La probabilidad de tenerlas todas malas no se cuenta. ¿Por qué no cuenta la probabilidad de tenerlas todas malas? Porque así no puedo aprobar, ¿cierto? Me interesa aprobar. Si tengo las tres malas, repetí el curso, volví a tercero básico, no sé. Pero si tengo las... Si tengo tres malas o dos malas, ya no aprobé. Me interesa saber cuál es la... Cuál es la forma en la que sí puedo aprobar. ¿Ya? Y ahora voy a ver esto acá. ¿Cuál es el primero de tenerla buena, buena y buena? Es un cuarto por un cuarto por un cuarto, ¿cierto? Esto es la prioridad de tener la primera buena, la segunda buena y la tercera buena. ¿Ya? Como es un i, es un por. Y eso es un 64 a o. Ya no. ¿Cuál es la prioridad de que el alumno apruebe la asignatura? Para aprobar, tiene que pasar esto de acá. Uy, me tapé. Tiene que pasar esto de acá o esto de acá. ¿Cierto? Entonces, como es un o, digo que la probabilidad de aprobar es, no es 64 a o, que es la probabilidad de tener dos buenas, más un 64 a o, que es la probabilidad de tener las tres buenas. 10 partido de un 64 a o, y eso se puede simplificar. Y ahí preguntan, ¿pero no se le suma el tercer caso con todas buenas un 64 a o? Sí, se suma. Allá abajo está. ¿Se entendió? Bueno, veamos ahora si se entiende más con letra más bonita. ¿Ya? Entonces, debe responder a lo menos, o al menos, dos de las tres de forma correcta. La probabilidad de acertar a una pregunta es de un cuarto. La probabilidad de no acertar es de tres cuartos. Si tiene dos malas y una buena, quiere decir que dos malas es un cuarto elevado a dos, y una buena es tres sesenta y cuatro a o. Ese evento puede pasar de tres formas distintas. Buena, buena, mala, buena, mala, buena, o mala, buena, buena, buena. Entonces, como pasa de tres formas distintas, se suman y quedan tres veces tres dividido de sesenta y cuatro. Pero es posible que tenga las tres buenas, y con ese valor también aprobaría. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener tres buenas? Es un cuarto, es la primera buena, y la segunda buena, y la tercera buena, que es un cuarto elevado a tres, que es un sesenta y cuatro a o. Entonces, la probabilidad de tener dos buenas y una mala, más la probabilidad de tener tres buenas, es diez partido de sesenta y cuatro. ¿Se entendió? ¿Lo pudieron hacer? O sea, ¿ahora sabrían cómo hacerlo? Sí, no, o sea, sí, más o menos, no, ¿sí? Ya. ¿Listos para pasar al siguiente ejercicio? Dicen, enredado igual. Sí, puede que sea un poco enredado al principio, pero después, con la práctica, ya van acertando la mano. Soltando la mano, no soltando la mano, soltando la mano, ahí está. Ya, siguiente ejercicio, dos minutos, partieron. Gracias. 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 Merci. Gracias. Muy bien. Hay varias respuestas ya. Un sec, un dieciséisavo, cuatro partiendo a ciento cincuenta y seis, tres octavos, uno sesenta y cuatro, seis partido de dieciséis, ya. Veamos qué hay. ¿Qué dice? En un concurso, al obtener cara en el lanzamiento de una moneda, se entregan 100 puntos, mientras que para obtener sello, se entregan 50 puntos. Si se lanzan 4 monedas, la probabilidad de obtener 300 puntos es... ¿Qué tengo que hacer para obtener 300 puntos? 300 puntos, quiere decir que obtengo, obtener cara, se obtengan 100 puntos, obtengo 2 caras y 2 sellos, ¿cierto? Acá sumaría 200, y acá sumaría 100, ¿cierto? Ya, 2 caras y 2 sellos. ¿Qué eventos pueden haber si tiro 4 monedas? Esto va a ser un poco largo, voy a tratar de hacerlo rápido. Puede salir cara, 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 cara. Puede salir cara, 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 sello. Cara, cara, sello, cara. Puede salir cara, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Cara, sello, sello. Sello, cara. Cara. Sello, 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 sello. Puede salir sello, cara, cara, cara. Ah, ¿dicen que ocupa el del binomio? Sí, tienen razón. Voy a ocupar eso del binomio. Ya, qué bueno que me dijeron eso, porque ya estaba reflexionando fuera el recipiente. Ya, entonces, el primer evento, puede ser cara, puede ser sello. Cara o sello. Después, puede salir cara o sello. Cara o sello. Cara, sello. Cara, sello. Cara, sello. Cara, sello. ¿No? Esa era, se me olvidó cómo funcionaba. Lo voy a explicar. El teorema Pascal lo explico enseguida. ¿Ya? De acá puede salir cara, sello, cara, sello. Uy. Cara, sello. Cara, sello. Uy, qué feo me está quedando esto. Perdónenme. Cara, sello. Cara, sello. Cara, sello. ¿Cierto? Ya. Esas son todas las opciones que hay. Entonces, ahora voy a marcar el camino que tengan dos caras y dos sellos. ¿Ya? Cara, cara. Si ya saqué dos caras, tengo que sacar dos sellos. ¿Cierto? Este es uno. ¿Cierto? Si saqué cara, sello, hay dos opciones. Cara, sello. Tengo esa cara, sello de nuevo. Puede ser acá. Aquí tengo uno. Aquí tengo el otro. ¿No? Y cara, sello. Puede también ser sello, sello de nuevo. Vamos. Sello, cara. ¿No? Ahora, si obtengo sello. Cara, sello, sello, cara. Cara, cara, sello, sello. Ahora, si tengo sello y voy a hacer la cara, voy a hacer la sello de nuevo. Tengo que hacer la cara de nuevo. Ahí tengo uno. Sello, cara. Y voy a hacer la cara. Tengo que ir a hacer el sello de nuevo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sigo de sello, sello. Después me tiene que decir cara, cara. Solo de esa forma estoy haciendo. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. ¿Cuál es el total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y seis. Lo escribí más bonito. Ya. Son seis partidos en dieciséis. ¿Se entendió cómo lo hice? Ya. Ahora, el triángulo de Pascal. Antes de seguir. Voy a tratar de explicar cómo es el triángulo de Pascal. A ver si es que me acompaña la caligrafía. El triángulo de Pascal parte así. Esto sirve para potencias y para probabilidades. ¿No? Entonces, aquí va un uno también. Y aquí también me voy un uno. Aquí voy un uno. Uno más dos. O sea, uno más uno. Va el dos. Y aquí va el uno de nuevo. Aquí voy un uno de nuevo. Aquí voy un tres. Aquí de nuevo voy un tres. Y aquí un uno. ¿Por qué? Porque esto se suma. Y ahí dicen. ¿Es lo mismo lanzar una moneda cuatro veces que lanzar cuatro monedas simultáneamente? Sí. Se puede decir que es lo mismo. En este caso. ¿No? Dicen. La distribución de Bernoulli, que es conocida como la binomial, ¿se puede usar? Sí, se puede usar. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Es que eso no es lo que están evaluando. ¿Ya? Claro que lo pueden usar. Si saben derivar e integrar y pueden ocupar todas las fórmulas, saben valles y probabilidades totales y todas esas cosas feas que no es necesario que se sepan. Si es que alguien no conoce todas las cosas que dije, no importa. Porque no se evalúan en la BSE. Pero si las saben y las saben ocupar bien, ocúpenlas. ¿Ya? Para el resto de los mortales podemos ocupar las otras fórmulas que no son tan difíciles, que igual funcionan. ¿No? Uno, cuatro, seis, cuatro y uno. Y esto sigue, 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 sigue. Cinco, diez, diez, cinco y uno. Ya. Entonces, si lancé cuatro veces la moneda, parte de acá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas veces puedo lanzar? A ver, lo tengo que hacer así mejor. Voy a escribir acá. Esto es cero, uno, dos, tres, cuatro. Si tiro una vez la moneda, tengo dos opciones. Si tiro dos veces la moneda, uno más dos más uno, tengo cuatro opciones. Si tengo tres veces la moneda, van a ser uno más, van a ser ocho. Bueno, si tiro cuatro veces la moneda, van a ser dieciséis opciones. ¿Ya? Y de hecho, si lo quieren ver así, este seis, al estar en la mitad, dice también, si cayeron tantas de un lado, cayeron las mismas del otro lado. ¿Ya? Esa sería otra forma de verlo, pero es un poco más difícil verlo y es más difícil demostrarlo también. ¿Ya? Ya, ¿se entendió esto? ¿Cómo? ¿Lo pongo de nuevo? Ya, este es el triángulo de Pascal. A ver. Ya, ese es el triángulo de Pascal. Al primer lanzamiento... No, no quiero que hagas eso. Ya, el primer lanzamiento se obtienen dos opciones. Al segundo lanzamiento se obtienen cuatro opciones. Al tercer lanzamiento se obtienen ocho opciones. Al cuarto lanzamiento se obtienen dieciséis opciones. Ah, ¿y eso del seis? No, eso no pesquen en verdad lo que dije del seis. Solamente es para marearse. ¿Ya? Eso del seis... ¿Cómo lo explico? Esto también lo pueden ver como una bolita que va cayendo acá arriba. Si una bolita cae acá, quiere decir que cae cara, 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 cara. Que es uno partido en... Al comienzo es uno partido en dos, después uno partido en cuatro, que saca dos caras, que saca cara a cara. Después uno partido en ocho, que saca cara a cara, desde acá. Después uno partido en dieciséis, que saca las cuatro caras, ya. Y que saca las cuatro caras, o sea, que saca tres caras y una sello. A ver. A ver, lo voy a escribir así. Ese uno corresponde a cuatro caras. Este cuatro corresponde a tres caras y una sello. Ese seis corresponde a dos caras y dos sellos. Este cuatro corresponde a una sello y tres caras. Y ese uno corresponde a cuatro sellos. ¿Se entendió esto? Aquí partí con cuatro caras, después tres caras, dos caras, una cara, ninguna cara. Aquí partí con cero sellos, un sello, dos sellos, tres sellos, cuatro sellos. ¿Sí? Ya, perfecto. Nunca había ocupado tantos colores. Ya. Entonces dice, aquí he escrito con letra bonita. El cuatro, el lado derecho, no sería al revés. A ver. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sería al revés. Sería una cara y tres sellos. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Ahí está bien ese cuatro? O sea, con letra bonita, sí. Pero es una cara y tres sellos. Ya. Entonces. 300 puntos equivale a obtener dos caras y dos sellos. Estas son todas las opciones. Que se pueden hacer de esta manera, del triángulo pascal o como quieran. Y esas son las opciones que cumplen, que son dos caras y dos sellos. Entonces son seis partido de dieciséis. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Es necesario simplificar? No. Así que no lo hice. ¿Se entendió? Ya. Muy bien. Siguiente ejercicio. O sea, en verdad no me respondieron, pero ya. Siguiente ejercicio. Dos minutos. O sea, en verdad no me respondió. Gracias. 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 Muy bien. Veo que casi todos tuvieron la misma respuesta. Hay alguien que dice nueve décimos, que es lo mismo que 92%, lo mismo que 18 partido 20. Hay gente que dice 7 partido 12. Y hay otra persona que dice 15 partido 25. Ya. Veamos cómo es esto. ¿Cuál es el total de alumnos? Ya. Entonces ya está. ¿Cuál es el total de alumnos? El total de alumnos es 120 más 60 más 10, más 10, ¿cierto? Que son 180 más 20, son 200 alumnos. O sea, todos los que están en el chat, todos ustedes van a estar ahí, ¿cierto? Siendo puntajes nacionales en la PCU. Ya, 200 alumnos. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta tenga puntaje nacional de matemáticas? O sea, en matemáticas, en matemáticas o ciencias. Esto corresponde a matemáticas. Esto corresponde a ciencia. Es igual a 120 más 60, ¿cierto? Que es igual a 180. La probabilidad de escoger uno es 180 dividido en el total. 200. Que es lo mismo que 9 décimos, que es lo mismo que 90%, etc. Bien fácil esta pregunta. ¿Se entendió? Ya, el profe, tengo una consulta. Aparte de esto, ¿a qué se refiere cuando un ejercicio dice, se elige al azar un número entero positivo del 1 al 19? ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 3 o de 5? Ahora viene uno más difícil. Solamente que acá me hicieron una pregunta que yo creo que sería bueno responder. Está buena esa pregunta. Tengo una consulta. Tengo una consulta, un número al azar, un número al azar entre 1 y 19. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 3 o de 5? Probabilidad de que el número sea múltiplo de 3 o de 5. Eso es lo mismo a tener la probabilidad de que es múltiplo de 3, más la probabilidad de que sea múltiplo de 5. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Está el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18. ¿Cierto? Y los múltiplos de 5 son 5, 10, 15. Al 20 no lo cuento porque ya me salí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número de 3 o múltiplo de 3 o múltiplo de 5? El 15 lo cuento solamente una vez. ¿Ya? Entonces, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partido en 19. ¿Lo conté mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 15 lo tengo que contar una sola vez. ¿Se entendió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Perfecto. Total de puntajes nacionales son 200, 120 matemáticas, 60 de ciencias. Matemáticas o ciencias son 180. Y 180 partido de 200 son 9 décimos. ¿Ya? Eso ya lo vimos. Siguiente ejercicio. Partieron, tienen 2 minutos. Si. Si. Siguiente ejercicio. Si. Si. No. Gracias. Gracias. Ya, en honor al tiempo vamos a avanzar. Lamento si es que alguien no pudo terminar, pero la idea de esto es ojalá hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, no me queda mucho tiempo más, así que lo voy a empezar a resolver. Entonces, el experimento de lanzar tres monedas se define una variable aleatoria con el número de caras que se obtienen. Ya, entonces digamos que X es el número de caras. ¿No? Si P es la probabilidad de la variable aleatoria, tome el valor cero, ya, P es igual a la probabilidad de que X sea igual a cero. Bueno, ¿qué significa eso? Que es la probabilidad de que no sea ninguna cara. ¿Ya? Entonces, si no salió ninguna cara, salió sello, salió sello y salió sello. ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga sello? Es un medio por un medio por un medio. No es uno partido de L, es un medio, Joaquín. Ahí está. Es lo mismo que un octavo. ¿Ya? Entonces, P es igual a un octavo. Q. ¿Qué es Q? Q es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2. Q es igual a la probabilidad de que X sea igual a 2. La probabilidad de que X sea igual a 2 es que sea cara, cara, sello, sello, cara, cara, o cara, sello, cara. Y esto es un octavo, otro octavo, y otro octavo, y juntos son 3 octavos. Entonces, la probabilidad de Q equivale a 3 octavos. Y como dicen, P más Q, ¿cuánto vale? Un octavo más 3 octavos. Y eso es igual a un medio. ¿Se entendió? Tampoco era tan difícil. Había que entender bien cómo calcular P y cómo calcular Q. Entonces, decimos que X es el número de caras. P es la probabilidad de que X sea igual a 0. Q es la probabilidad de que X sea igual a 2. Y para que ocurra P, X tiene que salir sello, sello, sello. Entonces, P es la probabilidad de que salga sello, sello, sello. Que es, uy, no se alcanza a leer. Un medio por un medio por un medio. Que es un octavo. P es un octavo. Y para que ocurra Q, X tiene que ser igual a cara, cara, sello. O sello, sello, o cara, sello, cara. O sello, cara, cara. ¿Ya? Que es 3 veces un medio elevado a 3. Que es 3 octavos. Entonces, ¿cuánto vale P más Q? Es un octavo más 3 octavos. Que es un medio. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Creo que queda un ejercicio más. Si no me equivoco, bien. Partieron. Tienen 2 minutos. O un poco menos. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Ya, nos queda muy poco tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo. En un concurso de televisión se pide a 12 personas que saquen un número al azar de una tómbola que contiene, ahí debería decir que contiene, números, ahí debería decir números del 1 al 12. La persona que obtenga el número 11 ganará un viaje alrededor del mundo. Si han sacado números 5 personas, saliendo esos números, y 9, ya, 1, 3, 5, 7 y 9, es posible asegurar la victoria si 1 se saca un número inmediatamente después de la persona que sacó el 9. Ya. A ver, a ver. Tan, tan. Ya. ¿Cuántos números quedan? Ya, si me toca justo después del 9. ¿Cuántos números quedan? Me queda el 2, el 4. Perdón, más fácil. Han sacado 5 personas, entonces faltan 7. ¿Ya? Faltan 7 números. Y puedo sacar 1. Entonces, un séptimo. ¿Se puede asegurar la victoria? No. ¿Cierto? Ya, y ahora, en un concurso anterior, se ha ganado con la probabilidad favorable de 20%. Ya, 20% es igual a un quinto, que es menor que un séptimo. Perdón. Es mayor que un séptimo. ¿Ya? ¿Eso nos dice algo? No. Nada. No importa. Los experimentos anteriores no influyen en los experimentos actuales. ¿No? Los experimentos anteriores no influyen en los experimentos actuales. Si tiré una moneda 16 veces, y las 16 veces salieron cara. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara la número 17? Sí, 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 lo leí, sí, lo leí. Me sentí un poco observado. Ya. Pero si saqué un, obtuve 16 veces cara. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara la número 17? Un medio, ¿cierto? No importa lo anterior. Aquí nos dice un concurso anterior. No importa. ¿Ya? El concurso anterior no importa de nada. Entonces, la alternativa es, bueno, supongo que no le puse alternativas porque supongo que a estas alturas del año ya todos saben responder estas preguntas. La A es uno por sí sola, la B es dos por sí sola, la C es ambas juntas, la D es cada una por sí sola, y la E se requiere información adicional. Entonces, E se requiere información adicional. ¿Se entendió esto? Veo que ya están divagando, ya están... Que ven puntos negros, me ven pelitos en la nariz, ya. Concéntrense, por favor, concéntrense, focus. Focus, focus. Que estoy resfriado, chuta, que son las labores, ya. Falta los números, esos, ya. Y la probabilidad de aceptar después del 9 es un séptimo. Y los eventos anteriores no afectan. Entonces, es la E, se requiere información adicional. Por ahí alguien preguntó si las clases son las mismas horas. Sí, todas las clases parten los miércoles a las 7. Y preguntan si quedan hartas clases. Deben quedar unas... Vamos a terminar como dos semanas antes de la PSU. Es decir, la PSU es la primera semana de diciembre, vamos a terminar la segunda semana de noviembre, tercera semana de noviembre. Entonces, quedan como cinco o seis clases. ¿No? Ya, me parece que este es el último ejercicio. Vamos que se puede. Dos minutos, o un minuto. Un minuto porque está muy pesado. Gracias. 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 Ya, veo que se pusieron a hablar de otras cosas, no todos, pero quizás alguien. Así que vamos a darle nomás. Ya, se sabe que en un curso el 70%, ya, es mejor escribirlo a medida que lo voy leyendo. Ya, en un curso el 70% llega a los alumnos y de esos el 40% no alcanza a tomar desayuno. Entonces, 4 de cada 10 del 70%, veamos primero que estoy escribiendo. Si se escogen los alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que éste alcance a tomar desayuno? Bueno, la probabilidad de que sí toma desayuno es igual a, ya, si el 40% no alcanza, entonces el 60% sí, ¿cierto? Entonces, el 60% del 70% del curso se alcanza. También se sabe que el 30% de los alumnos no llegan a tiempo del colegio y de esos solo el 20% alcanza a tomar desayuno. Ya. Estos son los que llegan a la hora. Ya. Estos son los que llegan a la hora y estos son los que llegan tarde. Ya. El 30% de los alumnos no llega al tiempo del colegio. El 30% no llega al tiempo del colegio. Y de estos solo el 20% alcanza a tomar desayuno. O sea, 2 de cada 10 sí toman desayuno. ¿No? Entonces, ¿qué dice acá? 42 partido 100 más 6 partido 100. Es lo mismo que 48 partido 100. ¿Todos dijeron un medio? No está bien un medio. Como dice DFS, DSF, 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 60% por 70% más el 20% por el 30%. Entonces, 48 partido 100. ¿Se entendió por qué? ¿Se entendió por qué? ¿Está claro o no? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, los puntuales con desayuno son 42 partido 100. Y los impuntuales con desayuno son 6 partido 100. ¿No? Entonces, 42 partido 100 más 6 partido 100 son 48 partido 100, que es el 48%. Y muy bien, eso fue todo por hoy. O sea, ojalá se hayan entendido todas las preguntas. La próxima semana vamos a ver suma y multiplicación de probabilidades, si no me equivoco. Quizás meta un poco más de materia ahí, no lo sé. Así que, bueno. Si alguien tiene una duda, tenemos tres minutos para responder dudas. Y si no, bueno, ojalá les haya gustado la clase. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Chau, chau.